¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Bye! ¡Cumpleaños feliz! ¡Antes de abrir tus regalos tendrás que adivinarlos! ¡Con atención lo miré! ¡Parece que es un libro! ¡Voy a abrirlo y a mirar! ¡Tal vez pueda acercar! ¿Qué será lo que hay aquí? ¡Este regalo es para mí! ¡Lo miro con curiosidad! ¡Tal vez pueda acercar! ¡Este regalo, ¿qué será? ¡Tengo que investigar! ¡Huele bien ser a un pastel! ¡Vamos a abrirlo y juntos ver! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! Un pedido tenemos a un nuevo amiguito Y vamos a jugar a policías y ladrones, pero las ruedas están desinfladas ¡No podremos jugar nunca más! ¡No os preocupéis, chicos! ¡Yo sé exactamente cómo puedo arreglarlo! ¡Vamos allá! Las ruedas del coche deben rodar Rodar, 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 rodar Las ruedas del coche deben rodar Las vamos a cambiar Dame el martillo para ajustar Ajustar, ajustar Dame el martillo para ajustar Y las ruedas arreglar Cojamos una escoba y a barrer Barrer, 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 barrer Cojamos una escoba y a barrer Y al garaje recoger La bocina hay que probar Probar, probar Probar, probar La bocina hay que probar Alta y clara debe sonar Agarra el volante y a girar Girar, girar Girar, girar Agarra el volante y a girar Los tonos debes esquivar El coche está listo para jugar Jugar, girar Jugar, girar El coche está listo para jugar Y al ladrón a trabar Chuta, guay, chuta No te voy a dejar más casos ¡Gol! ¡Vamos equipo verde! ¡Ey! ¡El partido no ha terminado! ¡Vamos equipo rojo! ¡A jugar! ¡Vamos equipo! ¡Venga vamos a empatar! ¡Venga vamos a empatar! ¡Venga te ha hecho un cagol! ¡El partido hay que ganar! ¡Pásame el balón! ¡Venga te ha hecho un cagol! ¡Venga te ha hecho un cagol! ¡El fútbol es lo mejor jugando con amigos! ¡Vamos equipo! ¡Vamos a marcar un gol! ¡Hay que ser el mejor para ser el gato peor! ¡Pásame el balón! ¡Régate a inténtalo! ¡El fútbol es lo mejor jugando con amigos! ¡Vamos equipo! ¡Jugando con amigos! ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Vamos a marcar un gol! ¡Cabecea el balón! ¡Y serás el campeón! ¡Pásame el balón! ¡Préjate a inténtalo! El fútbol es lo mejor, jugando con amigos. Marcar goles, hacer pases, defender... El fútbol es el mejor deporte del mundo. Y no hay nada mejor que jugar con amigos. No importa quién ha obtenido el mejor resultado. Si tú te sabes divertido, todas hemos ganado. Bueno, niños, me voy ya. Cuida muy bien de tu hermanito, White. No te preocupes, Daddy. Puedes contar conmigo. Shakira, tú tienes que ayudarle también. Cuidar de niños no es nada fácil. No te preocupes, Daddy. Lo haré lo mejor que pueda. Adiós, niños. Portaos bien. ¡Vamos a ser las mejores niñeras del mundo! Oh, no, oh, no, el bebé va a llorar. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Hermanito, no lloras más. Sonre de nuevo y podremos jugar. Oh, no, oh, no, el bebé va a llorar. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Hermanito, no llores más. Soñé de nuevo y podremos jugar. ¡Oh, no, oh, no, oh, no, el bebé va a llorar! ¿Qué puedo hacer para ayudar? Hermanito, no llores más. Sonre de nuevo y podremos jugar. No llores más. No llores más. Oh, no, oh, no, el bebé va a llorar. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Hermanito, no llores más. Sonre de nuevo y podremos jugar. No llores más. No llores más. Cuidar de un bebé es muy difícil. Tienes que darle de comer, cuidarlo y mucho más. Pero los bebés también son súper divertidos. Y no hay nada mejor que hacerle sonreír. ¡Qué pides! ¡Te pillé! Antes de tocar a alguien, hay que preguntarle. No me gusta este juego, que me toques yo no quiero. Pues si incomodo me siento, mejor pregunta primero. Sé que juega tu intención, pero es que molestó. Para otra ocasión, preguntar es lo mejor. No me gusta este juego, que me toques yo no quiero. Pues si incomodo me siento, mejor pregunta primero. Sé que no era tu intención, pero él se molestó. Para otra ocasión, preguntar es lo mejor. No me gusta este juego, que me toques yo no quiero. No me gusta este juego, que me toques yo no quiero. Aunque tus intenciones sean buenas, siempre pregunta antes de tocar a alguien. Jugar con amigos es súper divertido, pero recuerda tratarlos con respeto. De esta manera, todos lo pasamos bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!